que realmente este es un inicio para para poder llegar a grandes cosas es un boom mundial como ustedes lo saben silvestre dangón lo confirmó y lo reconfirmó hace dos días que lo tuvimos en buena fe es un boom mundial entonces con él vamos a dar el inicio a que santo domingo se culturice en el tema de preventa y en el tema de apoyar a los artistas y llenamos silvestre dangón tengan por seguro que seguirán viniendo artistas de ese nivel acá a santo domingo bueno el evento es el día 5 de octubre no vamos a tener esta fiesta el concierto que va a ser en el recinto ferial las entradas ya las hemos publicado en redes sociales tendrían un valor al principio de 15 dólares la general 30 dólares la VIP con silla y la silla numerada de golden tenía un valor de 50 dólares santo domingo responde y tengo el cien por ciento vendido un mes antes del evento entonces cómo no seguir apostando santo domingo y por el mismo valor nos vamos al estadio donde incentive otro artista también a que a que la gente vaya y por fin podamos llenar en una en un concierto pagado nuestro estadio es gracie para el 2 de noviembre acá en santo domingo tendremos artistas nacionales que la acompañará como waldo kim veder el musicólogo y paolo plaza tendremos en la esplanada zaracay por fiestas de provincialización traemos a esta artista gracie que hicimos nosotros una encuesta en las redes sociales cuál es la artista que ustedes quisieran tener en el concierto de silvestre dangón salió por un sinnúmero de diferencia realmente gracie pero lastimosamente el día 5 de octubre está ocupada está en otra en otra fecha en colombia y hemos pensado traerlo a un precio cómodo a 10 dólares en la esplanada zaracay para el mes de noviembre por fiestas de provincia entonces tendremos el artista el mega el internacional va a ser el 5 de noviembre con un artista de target internacional muy alto no se puede decir porque se le corresponde a la autoridad realmente y el tema de gracie será unos tres días antes entonces se vienen muy buenas fiestas para el tema de provincialización silvestre es el 5 de octubre en el en el recinto ferial tendremos también acompaña silvestre dangón diego morán de en homenaje a la salsa colombiana de elberto barro los Gracias.